¿Para qué quiero la vida si diste la despedida a mi pobre corazón? ¿Eres malagradecida? Darás la misma salida a otro que te dé su amor Yo que siempre me reía de un amor que me quería, nunca pensé en el ayer Cuando todo lo pagamos, cuando el corazón lo damos, nadie lo sabe querer Ya me voy, ya me voy con mi derrota A darle mi amor a otra que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya acabado, cuando todo esté olvidado Y que me sientas seguro de no volverte a querer Ya me voy Ya me voy con mi derrota A darle mi amor a otra que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya acabado, cuando todo esté olvidado Y que me sientas seguro de no volverte a querer Y que me refiero